¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no Katelyn, no Katherine, solo que el Castillo. No, así como que el San Cuarto. Del Castillo Negrete Trillo. Del Castillo. Del Castillo. Del Castillo. Del Castillo. Del Castillo. Negrete es parte del apellido, lo que pasa es que es un perro entrada a este país. Siempre que pasa lo mismo, ellos no entienden que tenemos los amigos muchos apellidos, y también tenemos muchos nombres, también tenemos mucha familia. Es increíble, además de que uno ya viene, bueno, con el corazón a todo lo que dan. Venimos sudando, buscamos el pasaporte por todas partes, estamos muriéndonos de miedo como si fuéramos culpables de algo, cuando realmente no hemos hecho absolutamente nada. No tenemos miedo de que vayan a tachar el pasaporte, y nos regresen a nuestro país. O lo que es peor, que nos manden al cuartito ese, donde seguramente te hacen preguntas así como, mmm, ¿usted piensa matar al presidente de Estados Unidos? Me encantaría. Y si sí, pues no, que le digan, ¿no? La verdad, yo me siento muy orgullosa. Yo soy mexicana, me siento muy orgullosa. Y me vine a vivir en este país en el 2001. Y me vine a la reloj, más a huevo que de ganas. Cuente. Porque la peza me estaba acusando. Me estaba, bueno, sí, me estaba acusando porque me estaba divorciando. Por mi marido, porque llevo dos. Pero más que acusando por el divorcio, me estaba acusando por el motivo del divorcio. ¡Ring, ring! Sí, violencia doméstica. Me too. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Me too. No, porque además que, o sea, ya párenle, ¿no? O sea, no sean cabrones, o sea, yo tenía que, además de aguantar los madrasos físicos, tenía que aguantar los madrasos de la prensa. Ah, ¿qué? ¿Cómo me está yendo? No, increíble, increíble. Lo que pasa es que me tropecé con el techo. Ah, increíble. No, mi carrera va super bien. Lo que pasa es que jugando tiempo me partí la cara. Bueno, últimamente le di 50 carajos a su juño. Pero su juño quedó peor. Bueno, la verdad es que también me vine a este país porque estaba buscando nuevas oportunidades. Oportunidades que en mi país, pues desgraciadamente, no se me dieron. No se me dieron. Porque, por lo general, uno se va cuando no tiene nada que perder. Yo tengo absolutamente nada que perder. Y la verdad es que sí. Gracias.